Vamos a necesitar 300 gramos de harina integral, una cucharadita de sal, también una cucharadita de pimentón, 3 cucharaditas de aceite light y 200 mililitros de agua. Para la mayonesa light, 2 huevos cocidos y un diente de ajo. Media cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta y un jugo de limón. Una cucharadita de mostaza y dos cucharadas de yogur griego. Bueno, parece un montón, pero es poquito de cada cosa. Bueno, vamos a empezar con la masa, súper fácil. Tenemos la harina, le vamos a agregar la sal. ¿Te pegó un poquito? Sí, sí, pegó. Esa es harina integral de trigo, ¿no? Harina integral de trigo, sí. La encuentras fácil, se la mostraré, pero está con la marca ahí nomás. Sí. ¿Qué es eso? En cualquier súper, sal y pimentón, ¿ok? O páprica, como lo quieran llamar. Esto lo vamos a mezclar bien. Vamos a poner tres cucharadas de aceite, que acá las tengo preparadas. Oye, ¿de verdad no estás haciendo para vender, Daniel? No, de verdad. No la creo que sea puro hobby. Pasa que lleva mucho tiempo hacer estas cosas para vender y demás. ¿Vos cuánto le dedicás al gimnasio? No tengo. Y pone que entre entrenamiento de... Más lo que enseñás, el tiempo que estás ahí. Ahí estoy, unas ocho horas. A ocho horas. Por lo menos. ¿Hacés personal? Sí, yo hago mis entrenamientos que son en el gimnasio una hora, hora y media, y después por lo menos unos cuarenta minutos de cardio. Bien. ¿Cardio chuto? Sí, si hay sol, si está lindo el clima, sí, me metemos. Y bueno, y después trabajando, sí, arranco a las cinco y media de la mañana con mis primeros alumnos, hasta las nueve, y después ahí me voy a entrenar, tengo otro alumno al mediodía, y después a la tarde de cuatro y media a seis y media. Sí, funcional también, sí, ¿no? Con razón no da tiempo para tener pareja, pues, está dedicado a trabajar. Sí. Está bien, está bien. Y aparte el estudio, ¿no? Después de los ratitos. La verdad que sos bueno para el estudio, encima tenés unos sonores te han dado, ¿no? Sí, salí mejor promedio de la carrera de psicología de este año. Mirá, una mente brillante había sido. Sí. Así que, bueno, acá ya tenemos todo bien mezclado, lo vamos a amasar un poco. Van a sentir que la masa va a quedar media pegajosa. No se ajusten, no le pongan más harina, porque si le ponemos más harina va a quedar un masacote. La textura la veo buena, no se pega, ¿no? No, se va a pegar, se va a pegar un poquito, si por ahí se pasaron mucho de agua y le necesitan ponerle un poquito más de harina, le pueden poner un poco más, pero no se pasen demasiado, va a quedar un poquito pegajosa. Bien. Este, una vez que está bien amasado, lo que van a hacer, lo van a envolver en un film y lo van a llevar a la heladera, ¿ok? ¿Cuánto tiempo? Media horita. Ahorita que descanse. Ahorita por lo menos. A que descanse. Perfecto. Y ahora ya la tenemos descansada para seguir. Bueno, muy bien, la masa la llevamos a la heladera por lo menos media hora, media hora, una hora, no pasa nada, ¿ok? Ya. La sacamos, ves que queda como media pegajosa, pero queda una masa relativamente blandita. Bien, bien. Ahora no está tan blandita porque está fría. La vamos a cortar, amasamos bien la masa, vamos a dejar el grosor, el espesor, depende de cómo les guste. Eso les guste, ¿no? Sí, a ver, había, tenía acá una tapita, lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Ah, mirá, con la tapa de la sartén. Fue lo que encontré. Bien. Fue lo que encontré, lo más fácil. Esto se les va a ir pegando en la mesa, despeguenlo con cuidado para que no se rompa y listo. Y lo que les va sobrando lo pueden reutilizar. Ahora vamos a armar una. Pero me preguntan las chicas, ¿cuántas de estas me puedo comer al día? Mirá, depende del espesor, ¿no? Depende si te gusta más gruesita o más finita. Claro, pero ¿cuántas? ¿Cuántas se pueden comer? Mirá, yo lo que digo, a ver. ¿Cuántas calorías aproximadas? Yo lo que digo es lo siguiente, esto es, lo consideramos light porque tenemos harina integral. Bueno, en este caso estamos solo usando proteína. Claro, ahí está el error porque le decías a alguien que es light y se come 10. Claro, yo lo que siempre digo es, bueno, estamos comiendo algo light. ¿Cuántas te comerías vos de las normales? Llamás a una pizzería y le traeme empanadas. Normales, tres. Tres. Listo, comete tres de estas, es light. Ya está, esa es. Le voy a hacer caso. Le estamos poniendo dos cucharas de jibote, ¿no? Bueno, el jibote tiene, carne molida, huevo. Carne molida, huevo, pimentón verde. Cebollita. Cebollita y ajo, nada más, simple. Ok. Simple. Ah, y le puse un tomatito licuado que le da un toquecito también. Esto tenés que enseñar que le da más dificultad a la gente, ¿no? El repulgue. Sí, este es, no soy un genio del repulgue. No, pero esta está buena, bien repulgada. Pero bueno, ahí lo juntamos bien. ¿Alguien te ayudó a repulgar estos? El primero me ayudó a alguien, no sé quién fue. No, fui yo, pero el primero fue un desastre. Después nosotros zafan más o menos. Así es el primero siempre. A ver, permiso. Le ponemos siempre un poquito de agua como para que pegue bien. Y ahí vamos, mirá. Estos dos dedos. Pinza. Ya. Apretamos. Apretamos. Y viste que se va como un pedacito para acá. Ese pedazo es el que doblamos. Ok. Ahí va. Buena, Mambrú. Yo he escuchado esto hace... Mambrú de la época. ¿Te acuerdas cómo eran las que salieron? Las bandanas, ¿no? Bandana y Mambrú. Que eran, esto lo inventó Disney, ¿no? ¿Te acuerdas o no? No sé si era Disney. Fueron unos... Fueron de Disney, sí, sí, sí. Fueron unos realities de Argentina. Sí. En la época de los Bastet Boys y todo. Bueno, nosotros teníamos... Fuera, Padre, Mambrú. No, no. No, no, no. Vos sos más rockero, ¿no? Rata Blanca. Sí, sí, sí. Yo soy más del rock. Bueno, ahí entonces tenemos ya las empanaditas. Y antes de llevarla al horno, lo que van a hacer, un huevito... Para el brillo. Sí. Un huevito batido. Las pincelamos un poco como para que se doren bien. Ok. Y después va al horno. Horno al máximo 220, más o menos, 230 durante unos 15, 20 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!